¿Sabe qué costos tienen las campañas para ser gobernador? El Instituto Nacional Electoral presentó este miércoles el informe de gastos de campaña de quienes fueron candidatos a las nueve gubernaturas que se disputaron el pasado 7 de junio. Los partidos políticos gastaron 600.4 millones de pesos en las campañas para gobernador de nueve entidades de la República. Esto significa alrededor del 50% de los recursos que el INE le dio a los partidos para las campañas federales. De los 600 millones, el partido que más gastó fue el PAN, pues invirtió casi una tercera parte del total en sus nueve campañas. Esto significa 217.4 millones de pesos, pero solo ganó en Baja California Sur y Querétaro. La coalición PRI, Verde y Nueva Alianza fue la segunda en gastar más recursos al invertir 174 millones de pesos para seis entidades. El tercer lugar lo ocupó el PRD con 68 millones de pesos erogados en ocho campañas para gobernador. En tanto, resalta que la campaña más costosa de los nueve estados que eligieron gobernador fue la de Sonora, seguida de Nuevo León, Querétaro, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí. Las menos costosas fueron Colima, Campeche y Baja California Sur. Estos datos fueron obtenidos en los dictámenes de ingreso y gasto de las campañas 2015 que entregó el INE a los partidos para que se discutan sanciones por irregularidades en la sesión del próximo 20 de julio. Por primera vez en la historia electoral del país, el Instituto Nacional Electoral fiscalizó los ingresos y gastos de las campañas federales y locales. Con información de Aurora Cepeda. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.